Hola, soy Marco Correa, economista jefe de Viceinversiones, y hoy te invito a conocer las principales noticias económicas de la última semana. En el plano local destacó la esperada decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, donde se implementó un recorte de 100 puntos base, llevando su tasa de referencia hasta niveles de 10,25%. Este movimiento impulsaría a una caída de las tasas de interés locales, produciendo un retorno positivo para los fondos de renta fija local, producto de una ganancia de capital. Mientras, el tipo de cambio se elevó hasta niveles de 830 pesos, comportamiento más en línea con sus factores internacionales, ya que el dólar internacional se fortaleció frente a sus pares. Además, reportaron sus resultados del segundo trimestre empresas del sector eléctrico, los que si bien no fueron tan positivos, no impidieron que el índice accionario local IPSA mostraron retorno positivo durante la semana. Por otra parte, en el plano internacional, el foco estuvo puesto en las decisiones de los principales bancos centrales del mundo, los que implementaron alzas en sus niveles de tasa de política monetaria. Así, en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, se concretó un alza de 25 puntos base. Esto, debido a datos de inflación subyacente más altos de lo esperado, en conjunto con un mercado laboral que sigue dinámico, evidenciando una economía estadounidense resiliente. Por su parte, el Banco Central Europeo también impulsó un alza de 25 puntos base, llegando su tasa a niveles de 3,5%. Asimismo, su presidenta se presentó con más cautela al referirse a alzas en las próximas reuniones, y afirmó que futuras decisiones serán determinadas por los datos económicos que se vayan publicando. Por último, el Banco Central de Japón mantuvo su tasa de referencia, como era esperado. Sin embargo, las autoridades señalaron que reducirían el control sobre la tasa de interés de sus bonos soberanos, implementando así otra forma de restricción monetaria. Además, en Estados Unidos, durante la semana reportaron sus resultados corporativos las empresas del sector tecnológico, como Alphabet y Meta, matrices de Google y Facebook respectivamente, los que sorprendieron de forma positiva, impulsando así a los índices accionarios del país. Recuerda que puedes mantenerte informado junto a VisInversiones. Y si quieres saber más de nuestras recomendaciones, te invito a revisar nuestro sitio web visinversiones.cl o contacta directamente a tu ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!